Una chica en el cielo, vive en mi océano salvaje. Una radio que se cae, mientras duermen pájaros acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver, pero no sé, es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriles y la Virgen pasó haciendo a la venta. Y los pibes remontaban barriles y la Virgen pasó haciendo a la venta.